No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será Nos lo vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos lo vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel Mi droga que te legalicen No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando, baby